Bueno, estamos estrenando la tablet. Ojo, si digo que no os riáis, macho, lo primero que hacéis es descojonaros. Cago en 10. Bueno, estamos en Gredos, ya conocéis la imagen esta, ahí la tenéis. Aquí tenéis la montaña de Gredos. Entonces, simplemente, este vídeo es para que veáis una cosa que me tiene anodadado. Será cosa de los marcianos que estamos hablando. No, no, es una cosa que me tiene anodadado, porque os enseñaré luego fotos de hoy y fotos de hace 15 días, 20 días. Cuando, no, 15 días escasos. Cuando estaban, estaba yo azufrando y tuve que dejarlo porque hacía mucho viento. Estábamos, estaba yo y estaban todas las viñas, el 80%, con unos ataques muy severos de oidio. Y milguio, mezclado, cenizo, horroroso. Entonces, le di una mano brutal de suero. De suero, de emergencia, ahí le eché al 100% de composición y luego una mano de azufre. Hemos venido hoy y cuál es nuestra sorpresa, que están todas las cepas, todos los racimos limpios, limpios. Lo único que tienen algunos golpes de que ha debido caer pedrisco, algunos golpes, algunas cepas. Entonces, abajo en la zona más húmeda, simbólicamente hay algo de oidio y tal, pero es algo simbólico. Entonces, os lo voy a enseñar porque yo sé que muchos en Facebook siguieron esas fotos y para que veáis y que yo me hago cruces. Es porque esto nunca me había pasado de que una viña se limpie en su totalidad y estén... ¡Gracias!